La ciudad Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Siguiendo tu verdad Todo te va a llegar Hay que esperar continuar No siempre es igual Voces te lo dirán En cualquier lugar Sobre un diván Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Una ciudad Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Siguiendo tu verdad Todo te va a llegar Hay que esperar continuar No siempre es igual Voces te lo dirán En cualquier lugar Sobre tu diván Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Una ciudad Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Una ciudad Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Una vez más acaricio 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 Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Una vez más acaricio Tú la ves que fácil es amar Una vez más acaricio Tú la ves que fácil es amar